ambiente de gala ambiente de lujo para dar comienzo arranca al saltelón de la temporada 2023 2024 en la entidad de la agrupación deportiva taraguilla enseguida en unos instantes van a comenzar a pasar todos los jugadores que componen los distintos equipos hasta 11 de la agrupación deportiva taraguilla desde benjamín hasta el equipo senior que este año va a estar elitando en segunda andaluza gaditana después de haber firmado una sensacional temporada pasado año la temporada pasada en el tercer andaluza donde fue campeón de liga pero antes se consiguió el ascenso de categoría segunda andaluza gaditana decíamos que son 11 los equipos los que van a pasar desde ese túnel desde ahí justamente donde están todos los jugadores del club verde y negro irán pasando por el centro del campo hasta posar luego después en el círculo central insistimos uno a uno desde pre benjamín desde benjamín hasta la categoría senior el equipo que dirige rafa bado así que bienvenidos sean bienvenidos a la gran fiesta del fútbol a la presentación de la agrupación deportiva taraguilla sí buenas tardes señoras y señores bienvenidos a vuestra casa bienvenidos al polideportivo municipal hermanos garcía mota donde en breves momentos dará comienzo el acto de presentación de los distintos equipos que componen la gran familia de la agrupación deportiva y para que ella para la siguiente temporada y para que ella para la siguiente temporada y representante de esta puerta, Díaz y Místeres, y nos ha marcado en paso y en el fórmulo de la Fundación de Deportes del Ayuntamiento de San Rocío. La Fundación Deportiva de San Rocío ha querido recuperar uno de sus momentos más especiales a lo largo de la temporada, como es la presentación de sus diferentes atelerías. Un equipo serio, dos talentos, dos infantiles, cuatro bebidas y dos camines, con dos para la presente temporada, los lunes de la Paz, los duro jugadores, la familia de este unido club, el cual se ha propuesto este año, no debe ser viejos labores y su futuro reforzar nuestro proyecto, tanto deportivo como el nacional. Queremos agradecer a padres, madres y familiares el esfuerzo que hacen durante la temporada, acompañando a nuestros jóvenes futbolistas en viajes, partidos y entrenamientos. Queremos también resaltar y agradecer la presencia de las autoridades municipales en este acto, que pretende ser el pistoletazo de salida de una nueva y gran temporada. Y por último, lo podemos olvidarnos en un mundo de nuestros actos de alguien que ya no está físicamente con nosotros, pero sí en nuestro pensamiento. Él nos marcó el camino, y en este camino también. Amigos, estos son tus equipos, esta temporada. Y comenzamos, segunda y que juega Catania Liga. ¡Fuerza! 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 Y continuamos con la tercera andaluza categoría Alevín. Jugadores Armán, Guille, Iker, Mario, Roberto, Juan, Morata y Eina, ¡fuerte aplauso! Para el último momento tenemos a Carlos Camino y Marcos Camino. ¡Categoría Alevín, Tercera Andaluza, jugadores! José Manuel, Jesús Campano, Dani Ábalos, Manuel, Alech, Jesús Piedro, David Peña, Rafa, Ismael, Artur y Noraya. ¡Fuerte aplauso! Como equipo técnico tenemos a José Arana y a Polo. Continuamos con la segunda andaluza, categoría Alevín, jugadores! Jorge, Adán, Dilan, Carlos, Hugo, Mar, Dota, Alex, Jefe, Kala, James y Ana. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Continuamos Primera Andaluza Categoría Alevín Jugadores Curro Adrián Norberto Tila Jordi Miguel Contado Inventura Moe Y Suaventura León Y Kael Cuerpo técnico Moe Ventura David Y Adam Fuerte aplauso para este equipo Continuamos Tercera Andaluza Categoría Infantil Jugadores Aitor Hugo Víctor Zalantone Hugo Arturo Raya Calle Gallego Red Gabi Irma Víctor Álvarez 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 Mago Inventura Con el cuerpo técnico Chico Jordi Pablo Inventura Producido Andaluz Álvarez Andaluz Una A置 Andaluz ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Aguña, José Martín, Sabi André, Pepe, Saí, Alec, Diego, Hugo y Ramón. Y como cuerpo técnico, Carlos Mayorga, Rubio, Hugo Trollano y Rubén Moreno. ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Y finalizamos, segunda andaluza categoría senior, jugadores, Andrés, Jesús, Jesús, Adrián Pérez, Adrián Castro, Adrián Martínez, Alcalá, Jesús, Jesús, Iván Javier, Jesús, Iván Javier, Iván Javier, Guille, Carabén y Juan Caldero, como equipo técnico, Rafa Lado, Acosta, González y Perro. ¡Fuerte aplauso! Señoras y señores, esta es la gran familia de la agrupación deportiva Taraguilla para esta presente temporada. ¡Fuerte aplauso para todos ellos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga! 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 Venga, ven los concejales, las autoridades municipales que hoy nos acompañan, por favor acérquense al grupo de jugadores y jugadoras. Y también al director de servicio de la Generalitat de Deportes del Ayuntamiento de San Rojo, Juan Carlos Crepa, por favor acérquense al grupo de jugadores. ¡Venga! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien, a continuación toma la palabra Doña Mónica Córdoba Teniente de Alcalde, Concejal Delegada de Deportes Del Ayuntamiento de San Roque Sí, ahora Buenas tardes a todas y a todos Bienvenido a este comienzo de temporada Empieza fuerte por lo que veo Y bueno, sé que hay muchas ganas, mucha ilusión Muestra de ello es el torneo que hoy hace el Taraguilla Al que le agradezco que nos invite a este torneo que lleva un nombre muy importante Un compañero que hará, tomaré la palabra en ese sentido Pero sí quiero darle las gracias al club Porque sé que trabajan mucho No solo en este momento Sino los 365 días del año Y decir que como he dicho anteriormente que hay muchas ganas, mucha ilusión Desde el Ayuntamiento de San Roque, desde el área de deporte Pues vamos a estar al lado de los jugadores, de su familia, del equipo, de la directiva Que vamos a sumar todo lo que podamos Y muestra de ello estas maravillosas instalaciones que nos encontramos Y desearle mucha suerte a todos los equipos que participan en este tercer torneo Es un torneo muy joven Pero que lleva el nombre compañero que como sabéis trabaja y se desvive por la barriada Juan Serván Que le agradezco, bueno, que me haya invitado como he dicho al principio A su casa, la casa de todos y todas Así que os deseo mucha suerte en esta nueva temporada Y que este sea solo el comienzo Gracias Javi por invitarme Gracias Bien, a continuación toma la palabra Don Juan Serván Teniente de Alcalde Concejal Delegado de Medio Ambiente Del ilustre Ayuntamiento de San Roque Sí Sí, ahora Bueno, buenas tardes familia Buenas tardes a todos La verdad que me enorgullece ver la agrupación deportiva Taraguilla Como organiza los torneos, los trofeos, las presentaciones Y cuando entro por este campo, pues la verdad que me da muchos recuerdos De visitar a lo que es el hermano García Motti La verdad que es impresionante Cada vez nos vamos superando más Yo como teniente alcalde de la zona Taraguilla Estación y Miraflores Pues me siento orgulloso de mi barriada Y de la gran directiva que se forma todos los años en la agrupación deportiva Taraguilla Sabemos que lo más importante de todo son los niños Los niños donde tienen que practicar deporte, el deporte es salud El deporte es también saber formar a las personas Y yo sé que este club lo hace, lo hace durante muchos años No solamente ahora, lo digo para los que acaban de llegar o los que llevan poco tiempo Son muchos años de historia en que trabaja siempre la misma línea Se empezó hace muy poco con dos equipos Hoy se tienen todas las categorías Y la verdad que entre todos seguramente que la agrupación deportiva Taraguilla Seguirá con sus retos Y lo más importante es lo que he dicho Los niños, los niños y después los niños Buenas tardes A continuación toma la palabra don Juan Carlos Crespo Director de Servicios de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque Buenas tardes Bueno pues yo no soy político, yo soy funcionario, soy el director de la Delegación de Deportes Y me toca dirigir la parcela muy importante Que es el bienestar de todas las instalaciones deportivas del municipio No solo fútbol, de todas las modalidades deportivas Como muchos de ustedes me conocen y me seguen en redes sociales Yo quiero agradecer hoy evidentemente al buen nombre de Juan Serván Por la invitación Porque hoy es un día especial para él Ya que estamos celebrando el tercer torneo Juan Serván El cual también le vendrá muchos recuerdos Tanto a él como a nosotros que vivimos Bueno, vivimos, me has dicho Estamos todos los días Y desde hace muchos años vinculado al deporte, al fútbol A su tío, hermano García Mota Que pronto veremos en estas instalaciones deportivas También rotulado su buen nombre Y también a la consejal de deporte, Mónica Córdoba Que se estrena esta legislatura como consejal Y desde el minuto uno ya nos está demostrando A toda la parcela técnica Que no dice no a ningún proyecto técnico Para mejorar la instalación deportiva Hoy mismo podéis ver las redes para balones Que os cuesta tanto la portilla fútbol 11 Como la de fútbol 7, justo detrás mía También se ha reparado en las redes para balones Porque no ha llegado a tiempo Por las nuevas, pero lo podéis ver También hemos hecho unas mejoras En estas instalaciones deportivas Como podéis ver las vallas A la entrada del campo de fútbol a la izquierda Porque por ahí se metían gente Y cuando se encontraba la instalación encerrada Y era un acceso fácil para la gente Pero dicho esto Veis como mejoramos las instalaciones deportivas Veis que estamos las 24 horas A pie del cañón todas las instalaciones deportivas Y bueno, y ese es el fruto De la bienestar y de como veis las instalaciones Así que nada, ese es mi trabajo Espero que los chicos que están aquí Que son los verdaderos protagonistas Son los que deben de disfrutar de las instalaciones deportivas Igual que los padres y toda la familia que está yo ahí Así que nada, no me te tengo más Muchas gracias y disfrutad del torneo Juan Serván A continuación Toma la palabra Don Alfonso Valdivia Teniente de Alcalde, Concejal, Delegado de Hacienda Y antiguo jugador de esta casa Muy buenas a todos Y nada, esto es un orgullo Estar aquí en tu torneo Porque esta casa me vio nacer prácticamente Con 3, 4 años Estaba aquí en un campo Era de césped artificial Había boquetes Y me soñaba los codos Las rodillas Todo No sé si Javi habrá quitado Alguna foto mía de allí De la ambigüe Porque estaba con la gorrita La boina con la que jugaba Rememorando al antiguo portero Zamora Y fue el club que me dio la oportunidad De vivir una experiencia futbolística En la Costa del Sol Y es un club que le debo mucho A la directiva A los entrenadores que a mí me tuvieron Y darle las gracias Y esto es estupendo Porque el césped está espectacular Y aquí no se soñan los brazos de los porteros Y nada Daros las gracias por la asistencia A todos A los niños que disfrutéis Que el fútbol Es una de las mejores cosas del mundo Y enhorabuena a Juan Enhorabuena a la delegación de deporte Y enhorabuena a Taraguilla Señoras y señores Fuerte aplauso para esta gran familia Que es la agrupación deportiva Taraguilla Aplausos 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 Continuamos la presentación de la agrupación deportiva Taraguilla en esta temporada 23-24, que está a punto de arrancar al saltelón con esta fotografía de familia y con los chavales del equipo infantil, de segunda, de segundo año o de primer año. Bueno, ellos estuvieron en la Ibercup no hace mucho, ¿qué tal la experiencia en la Ibercup? Bien. ¿Por qué? Porque ganamos el torneo. Ganasteis el torneo. Bueno, ¿cómo celebrasteis el torneo de la Ibercup? Bien, bien, bien. Bueno, ¿y esta presentación que os ha aparecido quién ha venido? ¿Cómo que quién ha venido? El alcalde de la familia. Ah, bueno, pues todo Taraguilla venía aquí a vernos. ¿Eh? Todo Taraguilla venía aquí a vernos. ¿Algún familiar ha venido a veros? Yo no hablo, yo no hablo. ¿No habláis? Vente por aquí, ¿cómo te llamas tú? Yo Nico. ¿De qué juega Nico? Delantero. Delantero centro. El año pasado, ¿cuántos goles? Es que me cambié de liga. Da igual. ¿Cuántos goles? Veinte. ¿Y este año cuántos? Cero, voy a empezar. Espérate, pero dime más o menos, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos chicharros? Yo quiero doscientos. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta y seis por ahí. Bueno, vale. Pues que vaya muy bien la temporada. Supercampeones también de la Ibercup. ¿Eh? Ya, hasta la próxima temporada. Nos vemos, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Les presento. Aunque es verdad que para algunos vecinos es muy conocido, pero lo tengo que hacer. Es así. Es una grandísima persona. Gran presidente. Lo lleva todo. Genial. La agrupación deportiva Taraguilla. Estábamos hablando antes fuera de micrófono. Javi Chacón, presidente de la entidad verde y negra. ¿Cuántos años llevaba ya en el cargo de presidente? Y me está la mano en la cabeza. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad es que sí. De hecho, como te he dicho fuera de antes, estuve hablándolo con Juan. Contaba los años. Llevo diecinueve años de presidente. Habla de Juan Serván, que fue presidente también de la entidad. ¿Tú cogiste el testigo? Perdón que te... Juan Serván. Juan Serván era el antiguo presidente. Él lo dejó porque también llevaba muchísimos años. Lo dejó. Me hice yo cargo. Yo llevo diecinueve años de presidente más siete años que estuve con Juan ayudándole a Juan. Son unos cuantos ya, Vicente. Bueno, ¿qué opinión te mereces como presidente? Una temporada ilusionante. Con categorías, como siempre, desde la base hasta el equipo senior. Ilusionante en la base, pero también en el equipo senior. Que entrena Rafa Bauda con algunos cambios. Y en Segunda Andaluza Galitana. Ya son cosas más serias. A ver, sí, es así. Partimos desde la base, como estás diciéndome tú. En el cual tenemos el Benjamín nuestro. Después tenemos el Alevín Provincial. Tenemos el Alevín Autonómico. Que somos el único equipo de... Con Cádiz y San Fernando. Lo que tenemos la categoría. Es una categoría muy bonita. Luego saltamos el Infantil. Que tenemos la segunda categoría de preferente. Y como tú me has dicho, tenemos el Ercenio. Que este año, el año pasado, la verdad que salió todo perfecto. Todo salió muy bonito. Esperemos que este año que sea casi igual. No igual, pero casi igual. Una categoría, además, muy bonita. Muy competitiva. Que además le vamos a llevar todos los fines de semana. Hasta que se acabe la competición. En casa, en el hermano García Mota. Que va a rendir, como siempre, el lugar. Y se merece, ¿no? El primer equipo de todos los equipos de base. Habéis recuperado este acto de presentación después de un tiempo. Al margen del trofeo, Juan Serván. El trofeo se hizo el año pasado y el anterior. Pero esto lo queríamos recuperar. Que fue por el tema de pandemia. Se perdió todo. Y queríamos recuperarlo. Igual que este año, queremos recuperar el torneo de nuestro amigo Andreu. Lo queremos recuperar igual. Y es lo que tenemos en mente. Primero este torneo. Y luego, cuando termine este torneo. Nos centraremos en lo que es el torneo de nuestro amigo Andreu. Andreu, que siempre está con nosotros. En nuestros corazones. En toda la afición de la agrupación deportiva Taraguilla. Un torneo que, además, se había asentado. Tener equipos de Sevilla, de Málaga. Bueno, de las canteras mejores, ¿no? De Andalucía. Teníamos un torneo muy bonito. Y, por desgracia, la pandemia lo estropeó todo, como se sabe. Y está tardando en recuperar. Llevamos cuatro años sin poder hacerlo. Y este año intentaremos volver a hacerlo el torneo de Andreu. Pregunta personal, ¿eh? ¿Eres abuelo? Soy abuelo, soy abuelo. ¿Quién ha sido? ¿Javi o...? Javi, Javi. Mi niña Julia. Mi niña Julia. Mi niña Julia. Mi niña Julia. Que tiene meses. Un mes y tres días tiene. La felicidad expresa, de verdad. Te lo digo en serio. Ya le he hecho alguna foto, ¿eh? Ya te he visto, te he visto. Una foto y todo ahí con tu hijo. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos como siempre. Nada. Vicente, yo quería agradecer lo que es el Ayuntamiento de San Roque, a la Delegación de Deportes y, especialmente, a Mónica Córdoba, a Juan Carlos y a Juan Cerván, que se han borcado con nosotros. Lo hemos llamado y lo hemos tenido siempre para lo que lo hemos llamado. Y darle las gracias a ellos, sobre todo al Ayuntamiento de San Roque, por todo lo que nos ayuda. Muchísimas gracias. Las palabras de Javi Chacón. Seguimos hablando con más protagonistas. Yo quiero hablar con Rafa Abado y también con algunos de los chavales de los equipos de base. Ya hemos hablado con infantiles que fueron campeones de la Ibercat. Y todavía lo están celebrando. Bueno, les presento a Rafa Abado de la pasada temporada. Me ha gustado. Bueno, me ha gustado. Me ha gustado con el equipo de la Agrupación Deportiva Taraguillo. Un año para él, para la plantilla. Inolvidable para enmarcar, para recordar. Trabajo bien hecho además con muy poco margen de tiempo, de maniobra. Pues sí, la verdad es que sí. Que el año pasado fue un año muy bueno. Considerando que era una categoría baja. Sabemos dónde estamos. Sabemos que no hemos hecho nada importante. Porque la categoría era más bien baja. Tercero Andaluza. No hay que sacar pecho. Pero es el principio del proyecto. Y al final estamos encaminados a intentar hacer algo grande. Bueno, este año tiene un puntito más la categoría. Segunda Andaluza. Con equipos más competitivos, por supuesto. Pero hemos mejorado equipos con la intención de seguir creciendo. Ya te digo. Estamos en el principio del proyecto. Pero la cosa pinta bastante bien. Una temporada que ya se apecina. Hasta la vuelta de la esquina. A mediados de septiembre que va a arrancar. Además fuera del municipal hermano García Mota. Hay muchos cambios. Voy a preguntar también sobre todo. ¿Cómo has visto la pretemporada con los equipos que habéis enfrentado? Y además algunos de ellos en superior categoría. Dos incluso superiores. Sí. Bueno, no es sencillo. En estas categorías donde los jugadores son amateur. Por decirlo de alguna manera. Que es la nuestra realidad. Es complicado. Vacaciones. Historias. Males. Se meten por medio. Y es complicado hacer una pretemporada con 22 o 23 jugadores. Como me hubiera gustado. Como son los jugadores que tengo. Fichado. Pero siempre ha habido un problema u otro. Y la verdad es que nos ha costado mucho hacer una pretemporada competitiva. En cuanto a número de jugadores. Después en cada partido hemos plantado cara. Y hemos sido competitivos. Como espero que seamos este año. Así que contento. Porque sé que para el día 24 que es inicio de liga. Voy a llegar con los 23 futbolistas disponibles. Rafa no te he robado más tiempo. Porque en breve van a jugar el tercer trofeo. Juan Serván. Que es el trofeo de la casa. Y sea mucha suerte. Que el trofeo se quede aquí. Que deseo que también se vea ese futbol tan eléctrico que había ofrecido durante toda la temporada. Gracias. Gracias a ti. Gracias Mister. Gracias. 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 Gracias.